Muy buenas a todos gente Que tal, como estamos Aquí Necro y hoy estamos con el video Referente a la Dreamhack, un poquito Mi paso por este gran evento Un poquito mi experiencia, os quiero comentar muchas cosas No os engaño si os digo que Ha sido la mejor Experiencia que he vivido Desde que llevo en esto de Youtube Ha sido realmente increíble No me esperaba Ni todo eso, lo que era en general el evento Ha sido la hostia La gente, he conocido a muchísimos youtubers Que ahora pues los iré nombrando Mucha gente también Pero muchísima, me ha sorprendido La cantidad de gente que he llegado a conocer Los cuento en cientos Me he hecho fotos con un montón de gente Y bueno pues Ahora os comentaré alguna anécdota, alguna cosita Os comentaré por ejemplo Referente al evento, ir hablando de la gente Y de todo un poco También os comentaré cosillas que están por llegar para el canal La verdad es que el evento Como sabéis duró 4 días Ahí en Valencia Yo me llevé mi ordenador Y la verdad es que bueno pues Me he sentado como quien dice 4 veces Si lo sé no me lo llevo Las cosas como son Porque he dedicado mi tiempo al 100% A estar con la gente Yo por el Twitter Que por cierto siempre lo digo Que si queréis seguirme en Twitter No por nada en especial Sino porque es la herramienta más directa Para muchas cosas Y en el caso de Del evento es lo que me ha ayudado Realmente en Twitter Mucha gente me decía ¿Dónde está el negro? Y yo venga quedamos aquí O muchas veces decía Gente que voy a este sitio Vamos a verlo No sé qué Y bueno pues Ha habido un buen rollo con la gente Pero increíble Un montón de fotos y todo eso Os voy a ser sincero Yo es la primera vez que voy a un evento de estos A mí por momentos Se me hizo un poquito grande Toda la situación ¿No? Porque yo veía que la gente No se acercaba a mí Necro tal no sé qué Una foto Y yo que sé A mí esas cosas me llenan Pero no sabéis cuánto Porque es algo que a mí nunca me ha pasado No sé Realmente recordar que yo que sé ¿Cuánto llevo en YouTube? Si llevo o no llevo Un año y poquito Y bueno pues Al ser la primera vez Que yo voy a un evento de estos Y demás Pues como ya digo Hay cosas que ¿Sabes? A mí me impactaban mucho ¿No? La reacción de la gente Y todo eso Y bueno pues yo con la gente Que por cierto me gustaría ¿No? Los que habéis estado Y todo eso Comentaseis un poco Pues eso ¿Qué tal conmigo? ¿No? Y tal Si yo que sé Pues un poco eso ¿No? Vuestra experiencia conmigo Yo os digo que En verdad de puta madre Con todos Yo no tenía ningún problema Ahí en plan Siempre pues yo estaba dispuesto A todo con la gente Por supuesto Yo lo decía Yo he ido exclusivamente A conocer a la gente Y a estar con vosotros Por eso He jugado dos partidas En el ordenador Y si lo llevo a saber Ni me lo llevo Porque ha sido constantemente ¿No? Pues conocer a gente Y un montón de cosas Me hubiese gustado La verdad Hacer un eventillo O alguna cosa ¿No? Para Bueno pues Que ya lo comenté Que a lo mejor algún eventillo De partidas y eso Pero la verdad Es que ha sido realmente imposible Pero bueno De todas formas El año que viene Es casi 100% Que voy a volver Y va a ser un poco distinto En el que Voy a poder participar De una forma más directa Y vamos a poder hacer cosas Que van a estar muy guapas Eso ya bueno pues Lo iremos comentando Según se vaya acercando La fecha y demás Pero ya os digo En general Un buen rollo Pero increíble Con todo el mundo Mucha gente Yo me sentaba en un sitio Y justo al lado mía También había Un chaval Que está aquí en Youtube Que es Sarnes Muchos le conocéis Que hace rap del lol Y tal Que había pillado su sitio Nos llevamos de puta madre También a la izquierda Había gente que Pues que me conocía Y tal Y bueno Quieras que no se os agradece Siempre ahí pues Estábamos de bromas Conocía a gente Y muchas veces Pues yo me iba a su sitio ¿No? No sé que venga Vamos a tomar un café y tal Ya os digo O sea un ambientazo Yo lo recomiendo Es una experiencia Increíble A que le guste todo el rollo este ¿No? De el tema de los ordenadores LAN, etc Pues es una experiencia Que si podéis vivir La gente Es increíble Luego también Pues yo que sé Hay cosas a mi Que sinceramente Me llegaron Pero al alma Os voy a ser sinceros Me recuerdo Que vi una familia De allí de Valencia Que había ido a conocerme Y demás Y al evento Y la familia Toda la familia Tenía el gorro de Timo Que habían hecho ellos Lo habían hecho ellos Porque sabéis que venden un gorro Y tal Bueno pues Hicieron un gorro Con las gafas y todo Y toda la familia Tenía un gorro Y a mi me trajeron uno Y bueno pues nos hicimos una fotillo Y demás Y es un gorro Que yo ahora le tengo un cariño Que flipas Por supuesto Y en el siguiente directo Lo voy a sacar Para que lo veáis Y todo eso Aunque os pondré alguna fotillo También por aquí Para que lo veáis Y tal No pero la verdad No pero la verdad es que Muy bien Porque con la gente El trato que había Era un poco Pues lo que veis Por el Pues cuando yo hablo Con la gente Y tal Mucho cachondeo Muy natural Todo La verdad es que En ese aspecto A mi me ha encantado Me vino uno ahí Me troleaban En plan Necro Que te ve Me regalaron un tío Un fuete El cabrón Sabes En plan tal Yo que se Hubo un poco de todo Estuvo muy bien Luego el evento Como ya digo Pues hubo torneos De todo tipo Estaba Estaba muy currado De todo tipo de juegos Ya no solo el LOL Tenías el El típico COD Tenías el Street Fighter Tenías el Dota StarCraft Bueno había absolutamente Para todos los gustos Había de todo gente También pues Conocía A un montón de youtubers Que a lo mejor Alguna vez Pues habíamos tenido Algún tipo de De conversación Muy pequeña A través de Twitter Y tal Y bueno pues aprovechamos También para conocernos La verdad es que Madre mía Un trato de puta madre Con todo el mundo Conocí a Pues todo este grupo A Chincheto Tonacho Milicua A Milicua Y a Y a Chincheto Pues tuve el placer De conocerles un poquito antes Porque hice un streaming Con ellos y tal Pero en el caso de Alex Todavía no le conocía Y bueno pues nos conocimos Y eso Y la verdad es que Desde aquí mandarle un abrazo Y darle las gracias por todo O sea el tío Es un tío de 10 Se portó conmigo De puta madre En un montón de cosas Y bueno pues tenía que decirlo Que de aquí Pues muchísimas gracias Por todo Y bueno ya no solo a él Sino también a los demás Compañeros Que en general Muy buen rollo Con todo el mundo También conocí A Ricky Number 5 Felipe 360 Que también de aquí De Youtube Un abrazo también para él Mucha gente de Youtube Y luego también pues Gente de allí Del staff ¿No? Pues hay que agradecérselo Que se lo curraron Ya no solo porque Se portaron bien conmigo Y con todo el mundo En general Sino que hicieron un trabajo Pero increíble Un montón de horas Por ejemplo En el torneo del LOL Conocí también A Sharin A Fenix A Ernesto Barbecue A Ulises A Saturos Desde aquí por mandar un abrazo A todos Espero no dejarme a nadie Si me dejo a alguien Pido perdón de verdad Porque es mucha gente ¿No? La que fue Y bueno Pero la verdad Como os estoy comentando Este tipo de eventos Y eso Lo que está realmente guapo Gente es el ambientazo Que hay El buen rollo Y es algo que realmente Pues hay que aprovechar Y de todas formas Yo intentaré pues Ya veremos ¿No? Poco a poco Si hay otro tipo de eventos De este estilo Pues ¿Por qué no? Ir para allá Y yo que sé A ver que cosillas Se pueden hacer ¿No? Que la verdad es que A mi me ha encantado Y sinceramente Estoy esperando repetir Hubo también Un concurso de cosplay Que os he puesto por aquí Alguna imagen Algún vídeo Que estuvo también Bastante currado La verdad Antes de que se lo olvide También conocí a dos youtubers Ya os estaba diciendo Que se me iba a olvidar a gente Conocí a Sibe Y a Glogwen también Estos que Hacen parodia de youtubers Son dos tíos también De puta madre Muchas risas con ellos Además el Sibe Me dejó la cámara Y bueno Se portó también Muy bien conmigo Un abrazo también Para aquí Para Yuz De Pentaquiles Como ya digo Es mucha gente Que poco a poco Te vas acordando Y pues la voy nombrando ¿No? A lo mejor Luego tengo un comentario En plan A mi no me has dicho Cabrón Pues porque se me ha pirado Sinceramente Como ya os comento Bueno ha habido un montón De eso Han hecho eventos De todo tipo Había muchos stands De diferentes marcas De esto De ordenadores Y tiendas Etcétera Y ya digo Y ya digo que bueno Para el año que viene Que es casi al 100% Que voy a volver a asistir Y seguramente Vamos a hacer algo grande Referente al LOL Algún tipo de evento Etcétera Y nada Pues ahora que ya estoy aquí De vuelta He tenido que centrarme En muchas cosas Ahí de por medio Y tal Y a partir de ahora Y a partir de ahora Pues sinceramente Con más fuerza que nunca Para hacer vídeos Después de todo lo que he visto ahí Los comentarios de la gente Yo que sé Yo de corazón Os lo agradezco a todos Ha sido una experiencia Increíble Espero que hayáis Estado a gusto conmigo Yo he sido Como me veis aquí Pues eso Intentándose Lo más cercano posible Y si hay algún tipo De eventos de este estilo Pues Yo voy a seguir igual Con vosotros Siempre me voy a volcar Al 100% Y en este caso Como ya digo Me llevé el ordenador Y lo dejé a un lado Porque había muchísima gente Y no sé qué Y yo la verdad Es que fui exclusivamente Pues para conoceros Y que me conocieses a mí En persona Y tuviésemos un trato Más directo Y tal Ya os digo Yo me tiraba ahí Con gente hablando En plan Hasta me he tirado horas Ahí Luego íbamos que sí Tomando un café Con pues eso Gente, suscriptores Un montón de cosas Ha habido un buen rollo No sé A mí ya digo Que me ha encantado Sinceramente He hecho Bueno Lo único malo Que pasó en todo esto Es que perdí la mochila Donde tenía la ropa Además era una mochila De mi sobrino Que era la de Bud Lightyear Que era muy graciosa Fue una putada No sé dónde coño La dejé La perdí Y luego por otra parte Me hubiese gustado Que dos personas Hubiesen estado ahí conmigo Que fue un momento Realmente importante Que era uno de mis mejores amigos Y también pues Mi necrita Pero bueno Para la siguiente vez Seguro que estarán ahí Pero que ya os digo En general Una experiencia increíble Inolvidable Gracias a Pues a toda la gente Que he nombrado A vosotros Que fuisteis ahí Para verme Para estar conmigo Espero poder repetir Ya no solo aquí Si hay algún tipo De evento de algo Pues yo voy a estar encantado De ir y pasar una experiencia De este estilo Y ya lo que estaba comentando Referente al canal Pues ahora con más fuerza Que nunca Hacer vídeos ahí A full Se va a venir Ya lo comenté Era para agosto No sé si era agosto Un poquito más Lo estoy preparando Quiero que sea algo muy grande Va a ser un torneillo De uno contra uno De LOL Y espero que Que haya unos premios Realmente guapos Y bueno Puede que Referente a eso Pues haya novedades Por aquí Y ya os lo iré comentando Algún directillo y tal El siguiente directo Gente pues Con el gorrete este de Timo Que me regaló la familia Que está muy muy currado Y lo que estaba comentando Pues la gente Si alguno está viendo el vídeo Que estuvo allí O lo que sea Y quiere dar un poquito Su opinión En plan Que le pareció la Dreamhack O yo que sé Que tal conmigo Y todo eso Pues son cositas Que a uno le llenan Y que le gusta saber Así que ya os digo A partir de mañana Ya pues Volvemos a saco Con el canal Van a volver Las guías de campeones Alguna cosita por ahí Y poquito más Recordad que podéis Apoyar el vídeo Con el típico me gusta Amigos Os dejo con un par de cositas Y me despido Nos vemos El código de los exploradores Un, dos, tres Típico de los Es que los Típico de los